de hoy le estaremos presentando el avance que llevan las obras que se realizan aquí en el Valle de México y sus plazos para concluirse en estos próximos meses. Por ejemplo, el Centro de Transferencia Modal CETRAM en Indios Verdes se encuentra en rehabilitación para mejorar la movilidad de alrededor de 1.000 millones de personas. Vamos justamente con José Antonio García, que tiene más información sobre la rehabilitación de este CETRAM en Indios Verdes. Te salgo con gusto. Adelante, José Antonio. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta noche aquí desde el Centro de Transferencia Modal del CETRAM en Indios Verdes. Te muestro en estos momentos las imágenes de cómo van aquí los trabajos en una de las obras más importantes de los últimos años en tema de movilidad de transporte público en el área metropolitana y que, bueno, pues ya está a unos pocos días de ser inaugurada esta obra. Como te digo, bueno, pues están realizando ya los últimos trabajos, los últimos detalles que están enfocados ya principalmente en la zona de las escaleras mecánicas y también en la zona de los elevadores. Esta obra que pues dio inicio en el año de 2020 y que tuvo un costo de aproximadamente unos 362 millones de pesos. Este CETRAM, como te digo, una obra muy, muy importante, va a conectar a miles de pasajeros de las zonas de Catepec, de la zona de Tecámac y de aquí, de la Ciudad de México. De hecho, pues habrá una extensión de ruta de la línea 4 del Mexibus que va a ir directamente hasta la zona de la raza. Aquí en Indios Verdes, pues habrá importantes accesos para que los usuarios puedan transbordar de la zona de los Mexibuses hacia la línea 3 del metro de una manera directa. Así es que, bueno, pues ya nos dicen las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que están a punto de entregar esta importante obra que tardó cuatro años en ser construida y que, bueno, pues también no solamente van a ser beneficiados los usuarios del transporte público, sino que también pues va a dar una mayor movilidad a los autos particulares que pues se van a trasladar hacia la autopista y carretera federal México-Pachuca. Esta mejora pues va a ser significativa aquí en esta zona. Así es que, bueno, pues vamos a esperar quizá ya en las próximas semanas se ha inaugurada esta importante, importante obra aquí al norte de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos, Enrique, muy buenas noches. 1.1 millones de usuarios beneficiados. Gracias, José Antonio. Buenas noches. 5.1 millones de usuarios. 5.1 millones de usuarios. 5.1 millones de usuarios. Gracias.